Bienvenidos a este evento especial titulado Día 7, celebra la vida. En este evento todos son bienvenidos, gente de toda creencia o de ninguna. Y estaremos aquí en este panel de respuestas en directo para dar contestación a cualquier comentario o pregunta que nos enviéis. Y tenemos aquí a los profesores de ciencia con nosotros hoy. Tenemos en primer lugar a Juan Carlos Pulleiro, licenciado en químicas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos también a María José López, licenciada en biología. Buenas noches, Juan. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Y tenemos la primera pregunta que voy a hacer a Juan Carlos. El virus sería una forma de vida más sencilla que la célula. ¿Podría haber un virus fruto del azar? ¿Hay algún margen para la casualidad? En realidad los virus no son seres vivos. O sea, no tienen las funciones de un ser vivo. Es una cadena de ADN o de ARN que lo que hace es meterse dentro de la célula y usar las funciones de la célula para su beneficio. Pero en realidad los virus siempre hacen daño, ¿no, María José? Siempre hacen cosas malas. No, no. Aunque los evolucionistas dicen que los virus nos han ayudado. Cuando ha habido una pandemia y se ha muerto mucha gente, ¿quién ha sobrevivido? Los que han soportado. Pero es una visión muy tétrica, ¿verdad? De la realidad. Pero en realidad los virus nadie sabe de dónde provienen. Puede ser que sea un trozo de ADN que se desgajó de un ser vivo y que al final encontró una función dañina. Es verdad que tal como hemos descrito, ¿no? El hombre ha definido que es un ser vivo y no entra a formar parte porque un ser vivo es aquel que es capaz de reproducirse, de alimentarse y de relacionarse por sí mismo. Y ellos son parásitos obligatorios. Parásitos. Tienen que parasitar a la célula para poder reproducirse. Si no lo parasitan, el virus del SIDA, por ejemplo, un minuto, diez minutos al sol y ya desaparecería. Muere. Entonces necesita parasitar y entonces con el ADN de la célula que parasita es capaz de reproducirse y perpetuar. Si no, desaparecería. Pero es verdad que nadie sabe que existe, como ha dicho muy bien Juan Carlos. Los hemos utilizado para crear a veces otras moléculas y para intentar utilizarlo como vector y transmitir fragmentos de ADN. Pero ¿cuál es su función aquí? Así como bacterias, sí que hay muchas que son beneficiosas. Si en el mundo de las bacterias no podríamos sobrevivir, las beneficiosas que tenemos muchas, aunque también hay, obviamente, perjudiciales. Los virus es que no hay virus beneficiosos. No se les ha encontrado ninguna utilidad benéfica. El hombre lo ha aprovechado, ha aprovechado y ha hecho otros mecanismos, pero no lo... ¿Y si es un mecanismo más sencillo que la célula? En cuanto a lo que pregunta este espectador, ¿podríamos decir que sería más fácil que se hubiera generado por evolución? ¿Es posible? Es tremendamente sencillo comparado con una célula. Alguien piensa que una célula como es pequeñita es muy sencilla. La célula es tremendamente compleja. Tiene todas las funciones de un ser vivo. Un virus solo tiene un trozo de ADN o de ARN y unas proteínas que lo rodean, lo recubren y lo protegen. Nada más. Entonces, pensamos o podría ser el virus un trozo de una célula que se ha desgajado, pero es que en realidad no... Es tremendamente sencillo comparado con una célula. ¿Y se puede hacer por evolución? Pues no lo sé. No se ha demostrado. No sabemos. ¿Cómo vamos a saber? Porque es verdad que la teoría de la evolución dice que tal vez la primera... El primer prototipo de célula, que no era todavía una célula, le llamaron coacervados, pues tenía que haber primero una membrana que lo aislaba del medio externo del medio interno y obviamente un material genético, ADN, que suele ser lo normal, o ARN, que también hay virus de ARN. Entonces, eso es por lo menos lo mínimo, lo mínimo que necesitaría junto con proteínas y otras sustancias para poder, pues empezar ahí a tener algo de mecanismo de relación, nutrirse, reproducirse. Entonces, eso se ha intentado en el laboratorio porque se han intentado hacer experimentos para ver si se consiguen esa protocélula de un principio para llegar a dar lugar a la célula y no se ha tenido éxito. Se han puesto pues sustancias inorgánicas con algunas condiciones que se supone que sería el principio del origen de la vida y sí que se han tenido lo que son pues materia orgánica, pero materia, ninguna célula. Aparecían algunos aminoácidos, algunas sustancias, pero vamos, de ahí a que esas sustancias, claro, compuestos químicos, orgánicos, que forman parte de la vida, de las células, pero de ahí a que eso, pues sea todo a la vez un material genético con lo complejo que es el material genético, el ADN o el ARN, específico de ese virus, porque cada virus tiene su propio ADN para que tenga su propia funcionalidad y con unas membranas y otras sustancias todo a la vez que se haya formado, pues no sea, de momento no lo hemos obtenido. No se ha podido conseguir. Es bonito tener el respeto a cualquier punto de vista en cuanto al tema de hoy, del diseño inteligente, pues hay evidencias en esa dirección, pero siempre partimos del respeto absoluto a cualquier punto de vista. Decía que es tan complejo el origen de la vida que algunos científicos proponen la PAM-Spermia, que es que la vida vino de otro lugar, de otro planeta, porque es tan compleja. Es que, ¿sabes? A veces cuando no sabemos algo, no sabemos lo que no sabemos, porque es que, no sé, una célula es un sistema, bueno, infinitamente complejo. Entonces, claro, ¿cómo creas eso? ¿Cómo parece eso de la nada? Por el azar. Porque la única fuerza por la evolución es el azar, la casualidad. Entonces, claro, eso es muy difícil. Entonces, algunos proponen la PAM-Spermia, pero claro, tienen que explicar, ¿pero cómo se genera en otro lugar para que luego viniera aquí? Es complejo, ¿no? Cuando no sabemos darle una respuesta, ¿no? Pues siempre decimos, fuera de este planeta, de otra forma, con otras, no sé, leyes o algo que desconocemos, tal vez ahí se haya podido hacer, porque aquí todavía no tenemos una solución para ello. Sí, es interesante. O sea, ya que parece tan difícil que se haya creado la vida, es posible que haya venido de fuera. Algo que es compatible con el mensaje de la Biblia también, donde se nos dice que la vida llegó de fuera. Bien, la segunda pregunta dice, ¿las diferentes razas de perros y gatos no son pruebas de la evolución? Bueno, yo creo que más que de la evolución, es prueba de la manipulación. El hombre no sabe crear, no podemos, lo único que podemos como máximo es reproducirnos entre nosotros mismos. Si ahora mismo tuviéramos un cadáver, que lo tenemos todo, pero no está la vida, ¿cómo le damos la vida a ese cadáver? ¿Cómo le podemos dar esa chispa que ni siquiera los biólogos, que solo a lo que nos tocaría definir qué es la vida, podemos definir qué es la vida. Pero sí que podemos manipular. Entonces nosotros podemos coger lo que ya tenemos vivo y podemos mezclar con espermatozoides, con óvulos o esporas y empezar a crear seres vivos de lo que ya existe. Y en algunos casos manipularlos. Es verdad que la microevolución o la especiación, pues yo creo que nadie duda que eso realmente ocurre. Hay gente que no le gusta la microevolución, ese término, pero existe la especiación. Yo tengo una especie de animal y se ha visto, pues Darwin lo observó cuando fue a las islas Galápagos, que esas islas que eran recientes en cada isla estaba el mismo tipo de animal, unas tortugas, unos pinzones, pero con características y variaciones diferentes. Pero era el mismo animal, pero ahora los habían separado, estaban lejos una isla de la otra, ya no se pueden reproducir. Si los juntas, son especies diferentes porque ni siquiera se atraen, no tienen todas las características que necesitan para tener una reproducción. Entonces son especies diferentes, pero siguen siendo pinzones y siguen siendo tortugas. Nosotros podemos coger gatos, perros y otras especies, manipularlas y tener especies diferentes o razas, como llamamos, diferentes. Pero eso no quiere decir que sea una evolución. Eso quiere decir que han habido variaciones pequeñas, como nosotros somos también la especie humana, pues hay variaciones entre nosotros. Entonces podemos variar, con las vegetales se varía muchísimo, pero no quiere decir que uno haya evolucionado al otro, porque coexisten, existen los dos y vemos que son incluso lo mismo. Dentro de la estructura jerárquica que hablaba cuando se quisieron decir del reino animal y todas las demás estructuras, pues vemos que se mantienen lo mismo. Géneros, especies, pueden haber variaciones, pero ya hablar de familias, órdenes, otra estructura que el INEO intentó hacer en esa jerarquía, vemos que no, que nos vamos a que pueden haber pequeñas variaciones de género y especie, no mucho más. En algunos casos tal vez, pues alguna cosa más, pero no mucho más de ahí. Yo el otro día fui a comprar cebollas para plantar, me vendieron cebollas híbridas. Eran mucho más gordas, ya de semilla eran mucho más gordas, no de semilla, eran plantitas ya. Que tenían una cebolla bastante más gorda que las otras, luego de unas cebollas muy gordas. Realmente, ¿qué hace el ser humano? Juega un poco con la genética, ¿no? O sea, yo de una camada de perros puedo elegir al perro más pequeño, por decir, ¿no? Y si apareo con perros pequeños, al final, a cabo de tres generaciones, consigo un perro pequeño con unas cifras características. Pero eso es, digamos, reducir la variabilidad genética que ya había en los perros. O sea, el hombre puede coger y aislar genéticamente para que tenga una característica muy especial. Eso no tiene nada que ver con evolución. Claro. En absoluto. Cuando vemos la diferencia que hay entre diferentes razas de perros, vemos que realmente hay unos cambios notables. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar eso? Parecería que hay una especie diferente de la otra. Cuando vemos un chihuahua y vemos un pastor alemán, por ejemplo, o un labrador, parecería que son dos especies diferentes. Son especies diferentes, aunque entra dentro del mismo, de los cánidos, de los perros, pero son especies diferentes porque la especiación existe. Y pueden haber diversificaciones entre ellos. De hecho, pues, hemos visto en la línea evolutiva, a lo mejor, cuando empezamos a mirar las series de caballos, vemos cómo han cambiado. Pero siguen siendo caballos. No hay ningún caballo que se haya transformado en un ave o en un reptil o en otra cosa. Entonces, dentro de ellos sí que hay pequeñas variaciones y surgen y se van adaptando al lugar, al clima, a las condiciones que hay. Y eso hace que también físicamente cambien el color del pelo, del pelaje, pero siguen siendo el mismo animal. Siguen siendo perros y siguen reproduciéndose entre ellos. Son diferentes razas, pero la especie es la misma. Eso, ya en la época de Darwin, lo estaban haciendo los ingleses, lo hacían bastante bien, lo hacían con las vacas, sobre todo. Si quieres una vaca para que dé leche, procuras que tenga una ubre grande. Si quieres una vaca que sea para carne, quieres que el cuerpo sea grande. Entonces, si tú eres capaz de seleccionar, a ver, de las vacas que tienen un cuerpo grande, las voy apartando, las reproduzco entre sí, al cabo de un tiempo tienen menos variabilidad genética, siguen siendo vacas, pero he sido capaz de reducir su variabilidad para que ahora solo producen vacas grandes de tamaño para que me den carne. Que producen poca leche. Eso ya hace mucho tiempo que se conoce. O sea, que es más una cuestión estadística, digamos, que de evolución. Tenemos otra pregunta que nos dice... Negar la evolución de las especies fue la posición del clero y de la Inquisición. Ellos condenaban a muerte a los científicos. ¿Mantenéis vosotros esa misma postura? Bueno. ¿Se refiere a la postura de negar la evolución? No, mira, no te mataron a los científicos. Realmente lo que hacía la Inquisición era malentender la Biblia. Cuando pensaban que alguien hablaba contra la Biblia, decía, oye, es que la Tierra gira en torno al Sol. Bueno, había un texto que decía, párate o Sol, interpretaban. Si el Sol se para, el que se mueve es el Sol, no es la Tierra. Es una mala interpretación. Y lo hacían con los métodos que ya conocemos. Realmente la evolución en serio no apareció hasta el 1800 y pico, ¿no? Darwin, 1850 en adelante. O sea, no se podía atacar directamente a la evolución. Atacaban a los científicos que ellos pensaban que hablaban en contra de la Biblia. Pero, repito, era por una mala interpretación de la Biblia. Nunca porque atacasen a los científicos en sí tampoco. No, y el término de la evolución, pues vemos que ha ido también evolucionando ese concepto y variando a lo largo de la historia por el conocimiento científico. Entonces, la ciencia nos lleva hacia un camino. Y lo que es bueno es, pues, ver hacia dónde nos lleva y abrir nuestra mente y aceptar qué es lo que nos está revelando. Entonces, para nosotros, yo qué sé, la ciencia es como descubrir precisamente la creación que Dios ha creado. La ciencia te puede acercar más a Dios. Cuanto más conoces, más, pues, te das cuenta de lo mucho que desconoces y quieres saber muchas cosas que es difícil. Saber cosas del pasado como el origen de las cosas, ¿no? Del planeta Tierra, del universo, de los seres vivos. Es muy difícil saber cuál es su origen. Pero es verdad que, bueno, somos inquietos, quiere seguir buscando y con lo que nos vaya revelando la ciencia, pues, iremos poco a poco, pues, viendo qué ocurre. Sí, quiero decir que en este programa nosotros apreciamos a los científicos y les invitamos para que vengan a dar su punto de vista. Si tú eres científico, por favor, escríbenos. Cualquier comentario sea de una tendencia o de otra. ¿Cómo explican los evolucionistas la aparición de una hembra y un macho, tanto en los animales, plantas, hombres, etcétera? Pues una pregunta difícil. A mí me gustaría saber cómo lo explican. Porque yo no lo sé cómo pueden explicar que aparezca una hembra solamente, un macho solamente, a la vez, porque se tienen que reproducir antes de que mueran para dejar descendencia y eso seguir perpetuándose. Si empezamos a pensar cómo es una evolución, cogemos desde lo más sencillo a lo más complejo, tal vez empezaríamos, pues, con una reproducción asexual, ¿no? Esa reproducción asexual en algún momento tuvo que pasar a ser sexual. La reproducción sexual siempre es más rica porque hay variabilidad. Si hay unas condiciones que son malas, pues, si todos somos iguales, nos podemos extinguir todos. Pero si somos distintos, unos tienen la capacidad de sobrevivir, otros no. Y eso hace que vayamos teniendo más variabilidad. Y eso es bueno. De hecho, en términos evolutivos, la sexualidad también es buena, pues, para perpetuar muchas especies y que no acaben por extinguiéndose. Luego están los seres que son hermafroditas. ¿Dónde los colocamos? ¿Fueron antes o después de esa reproducción sexual? Yo tengo los dos órganos y después de ahí se separan. Yo no tengo esa explicación. Si alguien tiene la posibilidad de explicar cómo surge esa diferencia, ¿no? Entre la aparición de un macho, de una hembra, que puede aparecer una reproducción sexual por términos evolutivos, pues, no sé, estaría en que lo explicara. Sí, es tremendamente complejo. Luego hay situaciones como las abejas, por ejemplo, donde hay una hembra, podríamos decir, por decirlo así, una, una hembra entre miles. Sin embargo, todas nacen iguales. Yo es que tengo abejas. Y hasta el tercer día todas son iguales. Todas se alimentan con jalea real. A partir del tercer día la reina solo se alimenta toda su vida con jalea real y las otras, las obreras, ya pasan a alimentarse con polen, con miel. O sea, inicialmente son todas iguales. Digamos que es un mecanismo de su cuerpo programado para que según la alimentación vaya a una dirección o en otra. De hecho, cuando una reina muere, las abejas tienen tres días para decidir, tú vas a ser la siguiente reina. Y deciden, ¿no? No sé quién se lo dice, pero lo deciden. Entonces, alimentan a unas cuantas con jalea real y unas cuantas, pues si se le muere, 8 o 10 con jalea real para que al final haya más reinas. Es curioso. Es curioso, sí. Es una lección que hacen ellas cuando ya tienen esas características. Pero cómo surge es difícil, yo no lo sé. La pregunta dice, cuando alguien hace deporte, sus músculos se desarrollan, también su corazón, sus arterias, su cuerpo ha cambiado, ¿está evolucionando? Bueno, en absoluto, en absoluto. Mira, hubo un señor hace mucho tiempo, antes de Darwin, que fue la Mark, que dijo algo de eso, ¿no? Que decía, si tú te esfuerzas, hablaba de las jirafas, es típico, ¿no? Las jirafas se esfuerzan, hacen que su cuello crezca porque les gustan las cosas altas de los árboles y los hijos hacen lo mismo. Bueno, se demuestra que es totalmente falso. Realmente es la genética donde está la información que se transmite. Si yo hago mucho ejercicio, ¿mi hijo nace más fuerte? No, en absoluto. Ahora, si yo tengo un problema en mis genes, yo sí que se lo paso a mis hijos. Entonces, no tiene nada que ver que yo me haga fuerte. Lo que pasa es que mi cuerpo tiene esa capacidad de crecer mis músculos. Si hago ejercicio, mis músculos crecen, pero no tiene nada que ver con evolución. Eso tiene que ver con que yo he desarrollado lo que yo tenía ya, capacidad de hacer crecer mis músculos, por ejemplo. Se han encontrado restos de dinosaurios. ¿No prueba esto la evolución de esas especies? No, vamos, yo lo que creo es que cuando hay unos animales que no existen hoy en día, lo que prueba es que esos animales se han extinguido. ¿Cuántos animales quedarán de aquí a unos 50? No sé si estoy diciendo demasiados. Hay muchos que están en la lista roja de peligros de extinción y que seguramente si alguno de ellos fosiliza, de aquí a unos cuantos años, la gente los verá como algo que existió y que no existe hoy en día. Entonces, ¿es verdad que existieron los dinosaurios? Por supuesto. Tenemos un montón de fósiles, huevos fosilizados, de restos. Nadie puede ya dudar de que existieron. Claro que existieron. ¿Pero eso prueba que hubo una evolución? No, prueba de que hubo unos animales muy diferentes a los de ahora que se extinguieron totalmente y hoy no tenemos nada de ese tipo de animales. Como tenemos también otros animales que eran muy parecidos, como el mamut, también se extinguió. Tenemos el elefante, se parecen mucho y puede ser que hayan sufrido unos cambios de adaptación, pero sigue siendo dentro del grupo de esos elefantes. Entonces, ¿existieron? Claro. ¿Cuántos animales habían en un principio? No lo sabemos. Los que hubieron en un principio y fueron seguramente creados por Dios, no tenemos datos en la Biblia suficientes para decir estos son desde el principio y estos no. ¿Han ido cambiando? Sí, pero han seguido siendo el mismo animal como hemos comentado antes. Ninguno, que sepamos, se ha transformado en otro porque tenemos realmente pruebas para demostrar que eso ha sido así. Mira, yo veo, no solo en los seres vivos, sino en otros aspectos, como que a Dios le gusta la variabilidad, le gustan los cambios. Tú tienes un grupo de personas, los aíslas unos cuantos años y hablan un idioma diferente, ¿verdad? Surge un idioma. Sí. Tú los aíslas y genéticamente empiezan a ser unos a otros muy parecidos, pero diferente de los otros. O sea, es como si Dios diera, no sé, una gran capacidad a los seres vivos de cambiar, de variar mucho, de enriquecerse, de generar cosas nuevas. Pero eso no es evolución. O sea, siguen siendo seres humanos, pero bueno, tú a veces ves un francés o un alemán y dices, es un alemán, lo ves por otro aspecto. Ligeras diferencias. Unos cuantos años separados y dices, ese parece sueco, ¿verdad? Es italiano, es español. O sea, es como los seres humanos vamos cambiando, pero no solo en el aspecto físico, es fruto de la riqueza de la reproducción sexual. También en el idioma y en otras muchas cosas, la cultura. O sea, hay una gran riqueza y variabilidad en todo. Es como si Dios pusiera en nuestro corazón o en nuestro ser la capacidad y el deseo de procedimiento para que vayamos cambiando en todos los aspectos. Y nuestro ADN es súper rico, muy variado, tiene toda una riqueza que ha ido cambiando. Muchas veces el hombre no ha sabido para qué existían algunas sustancias que hemos encontrado y le hemos llamado, pues por ejemplo, ADN basura. Porque realmente no sabíamos para qué servía. Y no es porque no sepamos para qué sirve, que digamos, no sirve para nada. Es que después se ha demostrado que sin ese ADN basura no se puede finalmente seguir reproduciendo y duplicando ese ADN. Lo que pasa es que cuando ya ha hecho su función, ese ADN era como restos que finalmente los acabas eliminando. Pero ya ha hecho su función. Hasta que hemos descubierto eso, le hemos llamado ADN basura. Nuestro ADN es muy rico en la meiosis. Cuando hay esa reproducción sexual, hay una recombinación al azar tan grande que aparece una gran variabilidad que tenemos hoy en día. ¿Y esto podría aplicarse también a los homínidos? Es decir, el hecho de que hayan desaparecido no implica automáticamente que sean nuestros predecesores en una evolución. Lo que dicen los evolucionistas es que no conocemos el ancestro común, dicen ellos. El ancestro común que ha dado a los homínidos y a los seres humanos. Porque dicen que no es una secuencia directa. Pero la verdad, como decía antes María José, no somos conscientes de la cantidad enorme de especies que están desapareciendo. No somos conscientes de los cambios que está habiendo en la naturaleza. Y entonces cuando venimos atrás pasa lo mismo. Los homínidos, pues muchos han desaparecido, otros han cambiado ligeramente. Incluso antes hablábamos de que puedan formarse especies nuevas. Son especies que son tan parecidas, en realidad son prácticamente iguales. Entre un bonobio y un chimpancé son completamente parecidas. Pero al cabo de unos años, de un aislamiento, aparecen especies nuevas. Pero no dejan de ser los mismos animales, con las mismas características. Solo es a veces el aspecto exterior, un par de cosas más. A veces hablamos, por ejemplo, de los felinos. ¿Cuántos felinos hay? Los felinos, pues todos seguramente procederán de un mismo felino. Sabes que el león y el tigre son muy parecidos. De hecho, se pueden reproducir entre ellos. Quiere decir que hay muy poca diferencia genética. Lo cual quiere decir que si al cabo de unos años desaparecen los tigres, diríamos, anda, ha desaparecido. No tiene nada que ver con evolución. Simplemente que las especies van cambiando, van variando. Y al cabo de un tiempo alguna desaparece, pero si era una especie de lo conocido, de lo que había. No era una especie nueva, no había evolución ahí. Ahí está. Por lo menos no hay macroevolución. Hay una microevolución. Demostrada no. Una microevolución. ¿De acuerdo? No estamos todos de acuerdo que hay una microevolución. La micro sí que se ha demostrado. Después tenemos la macro, que esa no está demostrada, pero lo que tenemos es interpretaciones. Y en esas interpretaciones es lo que a veces podemos fallar. A veces hemos hecho interpretaciones de algo y luego nos hemos dado cuenta que no era lo correcto. Y tenemos que otra vez desmentirlo. Para la microevolución solo tenemos que mirar a la especie humana. Somos todos parecidos. Ni en color, ni en aspecto, ni en color de la piel, ni de los ojos. Somos muy diferentes. Pero sigamos siendo especies humanas. La microevolución y la riqueza genética lo que hace es que nos diferenciemos, que nos separemos genéticamente, pero sin dejar de ser de la misma especie. Pues han entrado varias preguntas que van a necesitar una respuesta breve. Una de ellas dice, ha dicho el doctor que nuestra configuración cerebral no es heredable. ¿Y qué hay de la epigenética? Un tema muy de moda ahora. Muy interesante. La epigenética es algo novedoso que está todavía en investigación. Es realmente una ciencia que habla que no todo está en el ADN, sino lo que está fuera del ADN. Por eso se llama epigenética. También nos dice cómo vamos a ser. Entonces resulta que tenemos una forma de plegamiento de las proteínas y de ese ADN, que hay sustancias, hay proteínas que a veces se quedan a la forma de plegarse hacia afuera o hacia adentro. Y eso es lo que hace que podamos tener variaciones entre nosotros. Y eso hay cosas que se dan cuenta que se heredan. Se han hecho muchas investigaciones con gente que han pasado traumas, después de una guerra o de estar en un campo de concentración o algo así, y han sufrido y se ha hecho un estudio de todas sus generaciones. Y es curioso porque hablan de que hasta la tercera y cuarta generación, ese conjunto de personas tienen unas características en común, como que tienen tendencia a ser depresivos o a tener problemas del sistema nervioso, de generativos, hay un tipo de parámetros que lo cumplen todos. Entonces, claro, cuando oímos hasta la tercera y cuarta generación, hay textos de la Biblia que nos hablan de ello. Nos hablan de que el pueblo de Dios, cuando hacía a veces maldades y cometía errores y todo, pues lo sufrirían hasta la tercera y cuarta generación. Son consecuencias de nuestros errores que cometemos. Y hoy vemos que cuando sufrimos alguna situación de estrés como de este tipo, hasta la tercera y cuarta generación, la ciencia nos está diciendo que les repercute, que van sufriendo todas estas cosas. Entonces, ¿se hereda o no se hereda? Pues es un campo ahora nuevo que están viendo que sí, según dicen, hasta la tercera y cuarta generación se heredan ciertos parámetros que ahora estamos todavía viendo cuáles sí y cuáles no. Pero es un mundo que ahora se está abriendo y que estamos un poquito descubriendo cosas de ellas. Mira, hubo una época cuando se descubrieron los genes, se pensó, los genes lo son todo, lo deciden todo, lo organizan todo. Válgula se ha descubierto que la epigenética, que la alimentación, el ambiente, los productos químicos que tienes en tu vida, eso también afecta a los genes. Eso es interesante porque no solo está todo escrito en mis genes, yo lo puedo cambiar. Puedo hacer que un gen se active, se desactive, pues simplemente por mi estilo de vida. Eso es importante. Yo también decido por mis genes, no solo deciden todos los genes por mí. O sea, la epigenética te dice, hay muchas cosas que hacen que los genes funcionen de una manera o de otra. No solo está ahí todo escrito, no está todo ahí determinado en el ADN. Porque ese ambiente es el que hace ese plegamiento, que queden unas proteínas hacia un lado o hacia otro y tú pues tengas esa tendencia o esa nueva... Así que sí, hay una incidencia en la genética. Sí, se pueden dar cambios. Correcto, claro. Nos llega esta pregunta. Ante toda la evidencia científica que señala que hay un creador, ¿por qué la inmensa mayoría de los científicos la niegan? ¿Qué hay detrás? Bueno, una inmensa mayoría. Es que tendríamos que hacer una encuesta y que sea muy abierta. Porque es verdad que en el mundo en que vivimos, en el mundo secular, está mal visto que tú seas creyente. No sé por qué. Bueno, todavía una historia, ¿no? En Estados Unidos han sufrido un proceso. En Europa está llegando. Y es verdad que el ser científico, y sobre todo si eres biólogo y creacionista, pues te tachan un poco como que no eres un buen científico. Entonces, cuando se hacen encuestas, pues en encuestas de Gallup, que son así bastante reconocidas en Estados Unidos, salió que hay un gran porcentaje de científicos que son creyentes, pero que no lo dirán públicamente ni se manifestarán, porque no quiere que eso sea un problema para sus avances, sus estudios y para sus carreras, porque está mal visto. En una época estaba muy mal visto unas cosas, ahora estamos en una época donde están mal visto otras, ¿no? Pero lo que importa es lo que es la realidad. ¿Hacia dónde me lleva todas las investigaciones y todas las cosas? Entonces, a veces hay cosas que ya tienes que poner un poquito de tu fe, porque no podemos demostrar. Ojalá pudiéramos retroceder en el pasado y ver todo como fue. Y entonces ya nadie estaríamos pensando, ¿será así? ¿Será de otra forma? Pero no se puede. Entonces, hay evidencias, y esas evidencias, a veces vivimos en un mundo donde lo que es creacionista no te lo publican. Hay ciertas revistas científicas y muy importantes con mucho renombre, que si vas con un artículo que es creacionista, directamente te lo van a descalificar. Y si es evolucionista, entonces sí. Y a veces se han hecho las cosas bien y muchas otras veces también se han hecho mal. Entonces vivimos en un mundo bombardeado por unas ideas, evolución, 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 y parece que una minoría sean creacionistas. Y no es verdad. Cuando luego empiezas a hablar con la gente, al final te dice, algo debe de existir. Diseño inteligente es como, no le quiero llamar Dios, pero algo superior a mí, algo diferente, algo existe. Y otros les llaman Dios, ¿no? Yo podría aconsejar un libro, quizá, ¿no? Hay un libro que me encanta, que es de Philip Johnson, que es el libro, posiblemente el que haya iniciado un poco el diseño inteligente, que es Juicio a Darwin. Ahí analiza con todo detalle todo eso. ¿Sabes? Estamos en una sociedad que no es moda, o no está bien visto decir soy cristiano. Sobre todo ante los biólogos. Entre los físicos es un poco distinto. ¿Sabes? La física es mucha matemática, está todo muy determinado, pero la biología es interpretación. Sobre todo a nivel de evolución. Porque yo, en realidad, hay que diferenciar los hechos de las interpretaciones. Yo veo, pues, no sé, los fósiles, los estratos de los fósiles. Tengo que interpretar, pero ¿eso cómo ha ocurrido? Pero jamás podré reproducirlo, experimentarlo, jamás podré hacer un experimento que demuestre lo que ha pasado. Entonces, la biología, en ese sentido, escape mucho la interpretación. Entonces, es como si es una moda, digamos, Dios. Mira, Dios no existe. De hecho, la base de la evolución es Dios no existe. Es el azar el que ha creado. Yo aconsejo un libro, ¿eh? Es muy bueno ese libro. Yo también se lo aconsejo a mis alumnos cuando damos estos temas, porque es un buen abogado, ha ganado muchos juicios, es de renombre, y le hace un juicio a Darwin, y le empieza, pues, a hacerle un juicio, ¿no?, a juzgarlo para saber si realmente tuvo o no tuvo razón. Y a una conclusión interesante, no vamos a hacer un spoiling, pero es interesante. Juicio a Darwin. Juicio a Darwin. ¿Sabes si se encuentra el PDF? Está en internet y es gratuito. Sí, es gratuito que está por ahí. Juicio a Darwin, con solo buscarlo en Google. Proceso a Darwin también. Es que es trial to, es del inglés, ¿no? Sí, pero sale. Darwin on trial. Darwin on trial. Darwin on trial. Juicio a Darwin. Por Johnson. O proceso a Darwin. Tenemos otra pregunta que nos entra. Dice así, las razas de perros podrían ser más bien el resultado de una involución. Es decir, en el origen, el ADN del perro original tendría la potencialidad de crear mastines, chihuahuas, etc. Pero hoy es imposible que de un mastín nazca un chihuahua y viceversa. ¿Ha habido una pérdida de información genética? Estamos totalmente de acuerdo con eso. Sí. O sea, los perros más inteligentes no son los callejeros. Mézcla un poco de otros perros, ¿no? O sea, en realidad es una endogamia cuando consigues una raza de perro. Tienes que reproducir animales muy parecidos para que al final tengan unas características genéticas muy concretas. Para que pierdan, como dice el de la provincia, para que pierdan mucha información genética. Para que solo tengan esa información específica con ese tipo de cara, con ese tamaño. Entonces, evidentemente, es verdad lo que dice esa persona. Las razas de perros son una involución. Han perdido mucha información genética y son mucho más proclives a enfermedades. Bueno, eso pasa también con los... Yo es que tengo algunos árboles frutales y a veces venden árboles frutales que son tan delicados, porque para conseguirlos han tenido que hacer un proceso de selección genética tan fuerte. Son mucho más débiles. O sea, o les echas todos los productos químicos que hay que echarles o se te mueren. No son como los de antes que aguantaban lo que les echaras. Eso va en todos los aspectos, ¿no? Cuando consigues algo muy específico, ha perdido información genética y es más débil. Pues, Juan Carlos, contigo no solo tenemos un profe de ciencias. Tenemos un agricultor que experimenta con los árboles, con las abejas. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta a la aparición de los dinosaurios? ¿Una manipulación genética? ¿Por qué? Porque siempre pensamos que los dinosaurios son todos malísimos. Yo creo que las películas nos han hecho un poquito ahí un mal papel. Los dinosaurios fueron unos animales como hoy tenemos otros animales. Yo creo que fueron creados como el resto de animales y de los dinosaurios tenemos herbívoros, tenemos omnívoros, tenemos carnívoros, como hoy. Hoy tenemos el hipopótamo, que aunque es herbívoro, tú le ves la boca y asusta. Unos colmillos enormes, mucho más grandes que los del león. Y no pensamos que ha sido fruto de alguna manipulación de animales, ni amalgamas, ni cosas así. Entonces, los dinosaurios fueron unos animales que vivieron en una época que, bueno, nosotros pensamos que, pues, según todo el plan que tenía Dios, en otra época seguramente no hubieran sobrevivido. Y no sabemos ni siquiera si alguna especie pudo entrar en el arca del diluvio. Porque dinosaurios pensamos siempre en los grandes tiranosaurus rex, diplodocus, tiranosaurus, pero también habían dinosaurios del tamaño de un pavo, pequeñitos, y tal vez pudieron entrar algún tipo y también con el tiempo se fueron extinguiendo como se siguen extinguiendo animales. Pero no sé por qué pensamos siempre que los dinosaurios debieron de ser algún producto del maligno, de cosas así, cuando fue un animal más de varias características. Todavía no sabemos que ha habido posiblemente en el diluvio, ¿verdad?, algún impacto de un meteorito, se conoce con más de precisión. Muchísimo, muchísimo. Pero hubo un impacto, sobre todo, muy importante, que pudo terminar con muchísima vida en la Tierra. Y es posible que los dinosaurios, la mayoría desaparecieran con el impacto de un meteorito. Dinosaurios y muchas otras especies. Y otras, muchas especies. Muchísimas otras y vegetales también. Así es. Hace solo unos meses estaba yo en Kentucky y pude visitar un gran parque que hay ahí. Han construido el Arca de Noé en madera, en el tamaño y las medidas que dice la Biblia, con la información que da la Biblia. Y estaban ahí distribuidas las jaulas, las aves, incluso los anfibios en bases de cerámica, con agua, con barro. Estaba todo muy bien cómo pudo haber sido en realidad, en la práctica. Y había dinosaurios ahí. Ellos habían puesto dinosaurios en ese arca, en ese parque, y eran todo niños. Eran pequeñitos. Y era curioso porque si veías la jaula del elefante, eran bebés elefantes. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué poner un elefante grande cuando puedes poner unos bebés y te hacen el mismo servicio? Y me resultó curioso ver esto. Y de todas formas, el arca tiene las dimensiones que caben muchísimos animales. Podían haber cabido también los enormes dinosaurios que habían porque por espacio no era. El tiempo que estuvieron ahí dentro y todo lo demás, cuando tú lo analizas, es posible. Es posible. Sí, ellos tenían ahí 2.600 y pico especies porque habían cogido ejemplares niños, ¿no? Y estaba muy bien. No tenemos datos en la Biblia de qué animales son los que metieron, cuáles no. Pero sí que tuvo que influir mucho el diluvio en la extinción de muchísimos animales. Y entre ellos, tal vez, los dinosaurios también. Nos entra otra pregunta. Dicen que los científicos no pueden ser creacionistas. ¿Cómo puede haber científicos que crean diferente a la evolución? No tiene ni idea la pregunta. ¿Cómo puede haber científicos que crean algo distinto? Leo literalmente. Dicen que los científicos no pueden ser creacionistas. ¿Cómo puede haber científicos que crean diferente a la evolución? Bueno, igual que hay científicos evolucionistas, hay científicos creacionistas. Yo no creo que sea un problema el que puedan haber científicos que crean en distintas cosas. Por la interpretación, seguramente, ¿no? Encontramos un hallazgo y yo puedo tener tendencia a interpretarlo de una forma según un poco mis preconceptos o interpretarlo de otra según esos conceptos. Y si el entorno donde vives te lleva más a querer familiarizar o simpatizar con alguna de esas tendencias, vas a buscar todas las interpretaciones hacia ese estilo. Pero no dejan de ser interpretaciones. Correcto. Mira, yo creo que en el fondo es un problema de paradigma. Hay varios paradigmas, ¿no? O sea, mi paradigma es Dios existe, entonces, yo me creo de algunas cosas. Si digo, el paradigma es Dios no existe, entonces busco solamente el azar. En realidad, es una idea básica que mueve y construye sobre todo eso. Hay que diferenciar, ya lo comenté antes, un poco las observaciones y las interpretaciones. O sea, todos podemos observar las mismas cosas. Sobre todo en el tema evolucionista están los fósiles, están los estratos, hay varias cosas. Entonces, todo es cuestión de interpretación. ¿Cómo interpretas tú que, por ejemplo, en el Gran Caño del Colorado hay dos kilómetros de estratos en altura, ¿cómo interpretas que se han formado dos kilómetros de estratos? Pues hay dos maneras de interpretarlo. Con millones de años con una erosión muy lenta o con un gran diluvio que en poco tiempo ha sido capaz de mover una gran cantidad de estratos. En el fondo es un tema de paradigma, de interpretación, porque el hecho está ahí, no se puede cambiar. Están ahí dos kilómetros de estratos con un montón de fósiles, parecidos, distintos, iguales, ¿vale? Es interpretación. Entonces, la teoría evolucionista, o sea, todo el tema este de la paleontología se presta mucha interpretación, porque como dije antes, no se puede volver a reproducir, no se puede volver a hacer un experimento que demuestre que ha sido así. Así es, tenemos aquí otra pregunta, ¿es posible que un primate tenga comportamientos humanos? Tenemos preguntas de todas las cosas, pero son los que nos están preguntando. No son los primates, Y otros animales, los perros. Hay animales muy inteligentes, el delfín es muy inteligente. Mira, el otro día vi un reportaje, el delfín es consciente de sí mismo, ponían un espejo y un delfín delante del espejo y se miraba por atrás, o sea, es consciente, bueno, es un gato y se pelea, piensa que es otro gato. O sea, la inteligencia está donde está, está en el cerebro, el elefante es muy inteligente, tiene mucha memoria. O sea, los animales son inteligentes, los primates son inteligentes, son muy inteligentes, pero hay otros también muy inteligentes que no son primates. Parece que como queremos centrar inteligentes los primates, pues son nuestros ancestros, entre comillas, pues no, hay muchos inteligentes. Es verdad que son inteligentes, no se puede negar, ¿de acuerdo? Y es lo más parecido a nosotros. Es más parecido. Pero no. Seguiremos con estas preguntas mañana, hay algunas preguntas que nos han entrado que podrán entrar en el panel de mañana, pero yo quería dar al menos un minuto para unas palabras finales. ¿Qué contarías a nuestros espectadores sobre este asunto, Juan Carlos? Mira, el tema ha sido diseño inteligente, ¿no? A mí es un tema que me encanta el diseño inteligente. Mira, ya por los años 50 o 60 del siglo pasado los científicos empezaron a conocer bien todas las fuerzas de la naturaleza, todas las constantes del universo, masa del protón, del electrón, la gravedad, fuerzas y energías. Se hicieron una pregunta, oye, ¿qué pasaría si hubieran sido otras distintas? ¿Te imaginas? Vamos a imaginarnos mundos exóticos. ¿Te imaginas que el protón hubiera sido más grande, la velocidad de la luz más pequeña, la gravedad diferente? ¿Sabes qué descubrieron cuando hicieron esos cálculos? Nada puede funcionar, con poco que cambies todo deja de funcionar. Eso habla clarísimamente de que alguien lo ha diseñado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todo sea tan bien afinado, tan bien ajustado? Claro, porque ellos solo creen en el azar. El azar es la única ley y fuerza que gobierna según los evolucionistas. Entonces, ¿cómo puedes explicar el universo tan bien afinado? Claro, se han visto obligados a hacer una explicación. La explicación que han dado, yo la veo muy absurda, y la digo así de claro, ellos han dicho, pues entonces es que hay trillones de universos en el que uno, el nuestro, todo está bien afinado por casualidad, y en los demás todo salió mal, mal afinado, que es un poco fruto del azar. Aquí salieron bien las cosas, de un poco absurdo. Pero fíjate, realmente, ¿cómo está todo tan bien afinado? ¿Quién lo ha afinado tan bien? ¿Quién ha definido tan bien las leyes? Porque esas leyes no es una cosa que está inscrita. ¿Quién puso que la masa del protón fuera esa, no fuera otra? ¿A quién lo puso? ¿Verdad que pudo haber sido otra? ¿Verdad que la pregunta es interesante? Y si fuera otra, ¿qué pasaría? Resulta que no habría moléculas, no habría vida, no habría estrellas. Evidencias de un diseño inteligente, ¿no? De un ajuste fino. Y ha habido científicos que después de leer estas cosas y ver esto, se han planteado muchas cosas. Alguno, no hay que aceptar, pues Dios existe. Porque después de ver esto, con el ADN y el perfecto afinamiento del universo, dicen, es que esto es muy complicado explicarlo sin un diseño. A concluir. María José, cuéntanos en un minuto. La verdad es que son paradigmas, como estábamos comentando, diferentes. Si yo voy andando por un desierto o la playa y me encuentro un móvil, la pregunta no es, ¿habrá sido durante mucho tiempo, millones de años, enlazar las características que ha hecho que todo encaje de una manera al mismo tiempo, todo útil y finalmente consiga y funcione? Tal vez entonces en otro momento tiene que haber un satélite donde nos mandan ondas y puede funcionar. O otro paradigma de alguien más inteligente que este móvil lo ha creado. Es una cuestión de fe. Al final, nosotros elegimos en qué queremos creer. Para mí, las evidencias están en que hay alguien superior a mí donde ha creado algo tan afinado desde un universo, planeta Tierra, otros planetas seguramente, pero lo que conocemos es lo que está aquí con los seres vivos, nuestra vida, los humanos y todo eso tiene un mecanismo tan complejo que cuanto más estudias, más te das cuenta de lo poco que sabes que ha tenido que haber alguien superior a nosotros. Estupendo. Muchas gracias por vuestra participación hoy aquí. Aprovechamos para recordar el libro que recomendaba aquí el profesor Pulleiro Juicio a Darwin o Proceso a Darwin que está disponible en internet, podéis buscarlo en Google para poder profundizar más en todos estos argumentos. Y ahora vamos a tener unos segundos de oración y animo a que allá donde estés nos acompañes. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por haber creado una naturaleza tan hermosa y ahora te pedimos que podamos aprender en ella libres de prejuicios para encontrar la verdad de todas las cosas que te lo rogamos por Jesús. Amén. Y mañana, después del tema, estaremos aquí con el panel de respuestas, dando respuestas en directo a todos vosotros. También recomendar un libro interesante que está disponible en internet. Se llama La ciencia descubre a Dios de Editorial Salza Feliz. Cuando lo ponéis en el buscador de Google aparece el primero, el número uno. La ciencia descubre a Dios de Ariel Roth. Siete argumentos a favor del diseño inteligente. Mañana, un tema impactante, la edad de la Tierra. ¿Podemos saber qué edad tiene la Tierra? Mucha, poca. Acompáñanos mañana para poder disfrutar de este interesante tema. Comparte este evento con tus amigos para que se conecten también y puedan conocer estos temas de vital importancia. Hasta el próximo evento de día 7. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!